Bien, y lo dijimos, comenzamos el espacio del desayuno del día de hoy, dándole la bienvenida a Silvia Nocey, concejal de Unidad Ciudadana, quien, bueno, está acompañándonos en este día. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Gracias, buen día, Rodolfo. Gracias por la invitación. Gracias por venir, porque sabemos que venís bastante complicada en esta época del año, venimos hablando del frío desde temprano. La salud no es muy fuerte. Terrible, pero bueno. Aquí está junto a nosotros. Aquí estamos, aquí estamos. Bien, un tema que, bueno, en más de una oportunidad hemos conversado y que tiene que ver con el funcionamiento de las casas de abrigo y un tema que sabemos que venís trabajando desde el Consejo Deliberante y que en más de una oportunidad, con alguna mirada crítica, buscando mejorar precisamente el funcionamiento. Bueno, primero contarles que nosotros trabajamos, primero, mucho antes de ser concejal, hay una cuestión que tiene que ver con las mujeres que sufren violencia, que son víctimas de violencia, y desde épocas, desde hace muchos años, cuando coordiné la red, siempre tuvimos algún caso de ayudar de manera espontánea y a los ponchazos, como digo yo, a mujeres que se han tenido que ir de sus hogares, con restricción y demás. Después, bueno, apareció y en buena hora la Casa de Abrigo Marta Peloni, donde es un lugar donde hay un refugio para personas, para mujeres y sus hijos que sufren la violencia. Bueno, yo no voy a explicar lo que es la casa, porque para ello están las personas que la coordinan, es municipal, así que bueno, digamos que es un lugar donde se asisten a esas personas por un tiempo, se le dan contención y demás. El problema que nosotros venimos viendo, y esto también de muy mucho antes de que yo asuma como concejal, es qué pasa cuando la mujer sale, egresa de esa casa, ¿no es cierto?, con sus hijos solas, las que van solas, pero la mayoría de ellas termina con sus hijos ahí dentro, porque se tiene que alejar de su hogar. Vamos a hacer un paréntesis. Todas las personas podemos sufrir violencia, nadie está libre de ello, pero hay una realidad, una mujer con sus hijos que termina en un refugio municipal, en una Casa de Abrigo municipal, es porque realmente no tiene una red de contención, ya sea familiar o de amistades, como pueden sí tenerlo otras mujeres. Entonces partamos de la base que se empieza con un nivel de vulnerabilidad mayor aún de lo que pudiera tener cualquier otra mujer, que puede estar también sumamente violentada y a riesgo de su propia vida, pero que tiene otras herramientas u otras contenciones, y al momento de blanquear, por decirlo de alguna manera, la violencia que está sufriendo, puede ser sostenida de otra manera. Correcto. Entonces, vamos, ya tenemos dos cosas, tenemos el riesgo que genera tener una persona violenta en su casa, por la cual se tiene que ir y dejar todo, y también la extrema vulnerabilidad de esa mujer que no tiene a dónde recurrir más que a un organismo municipal, previa denuncia y demás. Correcto. ¿No es cierto? Porque igualmente, en la gran mayoría de los casos, esa persona violenta, agresora, sigue en la calle, lo cual significa que cuando esta persona, esta mujer violentada sale de una casa de abrigo, también corre un riesgo adicional. Claro, que ahí también es un tema de la justicia, y ahí tampoco podemos mezclar, digamos, la injerencia municipal, porque también eso tiene que ver con cómo actúa la justicia, la velocidad y el tipo de restricciones que se le traben inmediatamente al agresor. Me refiero a la vulnerabilidad que sigue manteniendo. Pero la vulnerabilidad siempre va a ser muchísima, porque además el miedo está permanentemente, y entonces mientras están en el lugar, en la casa de abrigo, están protegidas, contenidas y demás, como la misma palabra lo dice, le están dando abrigo. El problema es cuando sale. Nosotros desde estas épocas inmemoriales, te cuento que la mujer sale con una absoluta vulnerabilidad, volvemos a decirlo, tiene que buscarse ella misma un alquiler, un alquiler que se lo paga, o parte de ese alquiler se lo paga la Secretaría de Desarrollo Social, pero considerando los alquileres de Tandil, de un costo muy elevado de más, nunca alcanza, es un monto fijo que no es, ya sabemos que no va a alcanzar. La mujer tiene que salir con sus hijos sola a buscar ese alquiler y generalmente termina deambulando por los mismos lugares de violencia a los cuales no tendría que volver a caer. ¿Qué pasa? Esto genera un gasto de recursos innecesarios, porque al no tener una política de egreso clara, firme, se produce un cuello de botella. Entonces la mujer sale de la casa de abrigo como se puede, con la ayuda de organizaciones sociales y con la ayuda de los circuitos que ya sabemos a los cuales va a recurrir para pedir ayuda, se instala de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Va a seguir generando pedidos de ayuda. Y también, algunos van a ser de manera solidaria, pero otros también van a volver a recaer a la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque si tenemos que deambular por una garrafa, por un colchón, por una cama, pero además no tenemos la sumo cargada, pero además no nos alcanza para comer, pero además, pero además, o sea, vos solidariamente atacás algún frente, se solucionan algunas cosas, pero en definitiva esa mujer siempre va a recurrir al circuito de pedido de ayuda. ¿Y cuál sería la solución integral o cómo se puede llegar a encaminar toda esta situación? Yo el año pasado presenté un proyecto de ordenanza que habla de un protocolo de egreso. En ese proyecto lo que se habla son puntualmente de cosas muy claras. Primero, contarte que está basado en un proyecto de emergencia de género que habían trabajado mis compañeros en el año 2016. ¿Qué tiene que ver con esto de que hay una emergencia en género? O sea, es innegable. Entonces, a partir de ahí, cosas muy sencillas y muy puntuales que se proponen. Que la mujer que pasa por la casa de abrigo a la salida de la casa de abrigo y sin los tiempos burocráticos y largos que generalmente ocurren con estas cuestiones, la mujer perciba, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado, que eso se fijará, bueno, habrá cuestiones legales que hacer, un salario mínimo vital y móvil que pueda también recibir la Asignación Universal por Hijo, que sean compatibles. Ajá, bien. Que tenga, además, el municipio un banco de casas, ¿sí? Un banco de casas quiere decir que haya una cantidad de casas, no sé, 4, 5, 10 casas, que estén destinadas, estén armadas y destinadas a que cuando la mujer sale, ¿sí?, no tenga que pasar por ese periplo de andar buscando alquiler, a ver dónde me ubico, los nenes, andar con los nenes, dónde dejo a los nenes si son chiquitos, en fin. Entonces, un salto intermedio de la casa de abrigo, ya estamos, estamos contenidas, estamos sostenidas emocionalmente, nos aseguramos que esté la restricción de la persona violenta y demás, vamos a una casa que esté equipada, ¿sí?, para vivir dignamente por un tiempo. Hasta tanto se fortalezca y ahí sí pueda, ¿no es cierto?, salir a buscar alquiler. Pero, ¿qué pasa? Si una mujer no tiene trabajo, no cuenta con medios, tampoco esa ayuda económica le va a alcanzar. Entonces, otra de las cosas que se propone en ese protocolo es que se cree un cupo de empleo a través de la articulación con la Oficina de Empleo Municipal y empresas privadas o también organismos del Estado que puedan tener un cupo para sostener el trabajo para las mujeres que van saliendo de ahí. Entonces, que tampoco sea tan difícil conseguir trabajo. La que ya tiene una profesión o tiene un oficio y le es relativamente fácil ubicarse, insertarse enseguida laboralmente, fantástico. Pero, ¿qué pasa con aquella que no puede hacerlo? Entonces, tener previsto eso. Tener previsto también, que esto es muy sencillo, de hecho lo habíamos logrado de una manera muy informal en su momento, cuando yo articulaba la red solidaria, un banco de materiales. Entonces, ya sabemos que no va a tener que deambular por ese colchón, por esa estufa, ¿sí? Si bien solicitamos que las casas que estén armadas, pero también que haya las necesidades mínimas cubiertas de manera más o menos rápida. Y otra cosa es la cantidad de profesionales que después, en el después, asisten a esa madre con esos hijos. ¿Sí? Bien. En teoría, muy lindo, pero esto evidentemente significa una asignación presupuestaria relativamente importante. ¿Qué es lo que tienen calculado ustedes al respecto cómo bancar todo esto? Mirá, con respecto al presupuesto, la Secretaría de Desarrollo Social tiene un presupuesto, ¿sí? Y volvemos al punto. Se gastan un montón de recursos cuando la mujer reincide en ese circuito del pedido de ayuda, ¿sí? El gasto innecesario, que te decía. El gasto innecesario, claro. ¿Por qué? Porque si vos nunca vas a despegar, siempre vas a estar volviendo a pedir ayuda a los mismos lugares. Entonces, primero, lo de tener casas disponibles, hay edificios ociosos o cosas que se podrían ver, de manera, ahí sí que no tengo la respuesta yo, pero sí se pueden contratar de la misma manera que se contratan edificios para determinadas funciones municipales, también se podría tener la posibilidad de tener un edificio, llámese casa de departamentos o casas solas, para... Porque también, ¿cuánto se gasta en alquiler? ¿No es cierto? ¿Cuántos meses tienen que sostener alquiler? Alquileres mínimos, que sabemos que tampoco alcanzan, pero es plata que sale. Entonces, por ahí, concentrar la ayuda y hacerla más definida, más, digamos, abordarla de un lugar más claro, con políticas más claras, que no sea tan discrecional, y que nosotros sabemos que por un tiempo determinado, esas 4 o 5 casas, que podrían ser edificios municipales, alquilados por la municipalidad, vuelvo a repetir, como se alquilan para otras cuestiones, estén destinadas a estas mujeres. Y el tema laboral, que la mujer pueda salir a trabajar. Estamos conversando con la aconsejada Silvia Anosey, de Unidad Ciudadana, este proyecto en qué estado se encuentra. En ninguno, porque en realidad pasó por, claro, pasó por la Comisión de Salud y Desarrollo Social, él fue al Ejecutivo el primero del 8 de enero del 2019, volvió al Consejo Deliberante y ahí está. O sea, no fue tratado, pero fue tratado una vez, después me pidieron que hiciera reformas, porque en el original estaba, habíamos propuesto, yo te cuento que esto no lo escribí yo sola, una persona que trabaja en la justicia, justamente con estos casos de mujeres así, fue la que me acompañó, me ayudó. En su momento, en el primero, había puesto un tema como un banco de tierras municipal, donde la mujer pudiera, con la ayuda, hacer un proyecto de autoconstricción, cosa que se iba muy, digamos, era muy... Se extendía en el tiempo, digamos. Se extendía en el tiempo y era bastante difícil de aplicar. Entonces, para hacerlo más lógico y más de acuerdo a los tiempos en los que vivimos, sí un banco de casas, de pocas casas, porque tampoco es que se necesitan 50 casas. El otro día, cuando Claudio le hizo la nota a la coordinadora, hablaba, creo que en ese momento había dos o tres mujeres, con, en total había como 14 niños en la casa. Pero bueno, ¿cuántas casas se necesitan? Y en este caso, tres, cuatro casas, dos casas, pero que estén equipadas y que sean ese salto, digamos, que tienen que dar antes de salir al alquilar. Ya para cuando tengan que salir al alquilar, tener un trabajo, tener la posibilidad de que los nenes estén ubicados en escuelas, en escuelas cercanas a esos domicilios. Porque también, la verdad es esa, vos tenés que salir al alquilar y a buscar trabajo. Con los nenes, ¿dónde los dejás? Los dejás, bueno, si van a la escuela. Si son chiquitos, ¿dónde los dejás? ¿Hay una guardería que te los contenga, que te los sostenga? No. Y volvemos al punto. Hay un montón de cosas que se pueden modificar del proyecto, que pueden ser criticables, cuestionables, mejorables, pero la realidad es que cada mujer que sale de la casa de abrigo pide ayuda sistemáticamente a las organizaciones sociales. No hay año, no hay mes, no hay semana que no tengamos por fuera de la política un pedido de ayuda. ¿Hay estadísticas que manejen ustedes sobre el número de personas que están en esta situación? No, porque también es bastante difícil el tema de la estadística. La semana pasada tuvimos una reunión en la Comisaría de la Mujer, que es otro lugar también donde las mismas agentes manifiestan la preocupación, ¿no es cierto?, por la falta por ahí de personal o por la falta de saber y de actuar rápidamente. Y no, no hay estadísticas, la verdad no. Tenés que ir preguntando, tenés que ir como son sacando, tenés que ir como elaborando tus propias estadísticas. O sea, yo puedo tener mi propia estadística de las mujeres que hemos, a través de la red, acompañado y asistido a lo largo del tiempo. Pero es estadística propia, no es una estadística oficial. Y cuántas otras que no han pasado por la red, sino por otras instituciones. Por la subida, claro. Sin ir más lejos, el otro día, la semana pasada, después de que ustedes hablaran con la coordinadora, salió un pedido de ayuda que lo publicamos todos y que estamos todos atentos a ello. Por otro lado, hay mujeres que se relacionan con voluntarios o con gente que les ha ayudado en su momento y que han entrado a la casa de abrigo y que están pidiendo, digamos, desde adentro, ya sabiendo que van a tener que salir en algún momento, están pidiendo esa ayuda. Y es muy difícil, porque ¿cómo le acercás la ayuda? Si todavía no sabe dónde va a vivir, no sabe, digamos, ni distancia, no sabe si va a tener la garrafa, si va a tener la cocina, si... Sí, sí, está con incertidumbre total. Es incertidumbre plena. De hecho, el otro día, una amiga mía que es voluntaria y que tiene, digamos, una relación bastante de amistad con una de ellas, me dice, mirá, está en un lugar y no me puede decir dónde. Entonces, bueno, inmediatamente yo dije, sí, es la casa de abrigo y le está pidiendo ayuda. Entonces, bueno, nos comunicamos con ella, pero hay una imposibilidad absoluta de brindarle una ayuda previa porque ni siquiera sabe, por supuesto, dónde va a ir. Claro. Estamos con la concejada Silvia Nocey. Se quiere un ratito más en el próximo bloque. Continuemos conversando este tema. Nosotros a la hora 8 de la mañana, 59, aquí en Tandil Despierta, en este caso con Silvia Nocey, estábamos compartiendo el desayuno, concejal de Unidad Ciudadana, y bueno, conversábamos distintos temas que tienen que ver justamente con la situación del después de estar en la casa de contención de las mujeres, el proyecto presentado de su autoría. En algún momento nos han hablado de algún otro proyecto o alguna acción más o menos parecida, nos comentaba en alguna oportunidad por aquí alguna tarea más integral, Andrea Rossetti desde el Ejecutivo. ¿Hay algún tipo de proyecto del Ejecutivo presentado al respecto o desde el bloque radical? Después de que presenté el proyecto de ordenanza para implementar un protocolo, se presentó otro proyecto que es el FONEVIC, que es Fondo de Emergencia para la Víctima de Violencia de Género, que si bien difieren algunas cosas, pero el espíritu es muy parecido, tiene alguna otra especificación en cuanto a montos, en cuanto a valores, pero en definitiva termina siendo algo que va a acompañar a esa mujer que sabemos que al salir de ahí se encuentra absolutamente desamparada. Y también como forma de programa, porque lo que habíamos hablado con vos en el corte es que hay un montón de parches que se ofrecen en situaciones así, uno de esos parches son las organizaciones sociales que siempre vienen a cubrir, y esto lo digo con respecto a esto y lo digo también con respecto a la emergencia por el frío y lo digo también con respecto a la vulnerabilidad extrema de algunas familias, estuvimos mirando algunas casas en las situaciones que se encuentran. Entonces hay como parches que van cubriendo las organizaciones o la misma Secretaría de Desarrollo Social ante determinadas situaciones que asustan, van cubriéndose. El tema es que nosotros hablamos de programas sostenidos en el tiempo, programas que comiencen, se ejecuten, tengan un comienzo, un desarrollo y que cuando en este caso de las mujeres estén lo suficientemente fortalecidas con un trabajo, con una vivienda digna y demás, salgan de ese programa para darle lugar y cabida a otros. O sea, hablamos de programas, no de emparches, porque una de las situaciones a las que siempre nos vemos expuestos y sobre todo los que tenemos, digamos, en el caso mío yo tomé una posición político-partidaria, soy concejal de un partido político, pero eso no quiere decir que me haya divorciado de una organización con la que he trabajado muchos años. Entonces, pero además, el hecho de estar vinculada a esa organización también me vincula con otra y también me vincula con un montón de gente que me conoce y sabe, entonces, también lo hablábamos de manera informal en el corte, el hecho de que los teléfonos que primero suenen sean los nuestros, también es una falla, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Estado municipal. El día que el teléfono este deje de sonar ante una señora que está por regresar de la casa de abrigo y nos plantea que no tiene garrafa, que no tiene colchón, que no tiene cama, ¿sí?, o ante una situación de frío como los de la semana pasada y los que van a venir, sea este teléfono que suena para decir que la están pasando mal, entonces ahí quiere decir que hay un agujero en el Estado que siempre se cubre por la solidaridad o por estos parches que ellos mismos ponen. Nosotros estamos hablando de programas. El tema del frío, y usted de alguna manera lo mencionaba y mencionaba justamente no solamente la parte concejal, la actividad política, sino la parte solidaria también, su trayectoria. Hay quien pueda llegar a interpretar, justo en este año electoral aparece semejante bastante cantidad de crisis por el frío, digamos, de gente que está en la calle. Es que estamos en una crisis muy profunda. La crisis es muy profunda, en serio, o sea, olvídate del año electoral, o sea, esto viene siendo del año pasado, del año anterior. Pero otros años no había gente en la calle. Sí, no, gente en la calle, a ver, gente en la calle, Tandil no es un lugar, Tandil no es una ciudad donde vos salgas a la puerta de tu casa o al centro y vea gente durmiendo por todos lados, como lo podés ver si en Mar del Plata o en Buenos Aires. Pero sí, hay casos aislados de situación de calle que deben ser abordados, sí o sí tienen que ser abordados de alguna manera, siendo pocos que mejor para abordarlos más y mejor y con políticas claras. Pero lo que sí hay en Tandil y cada vez más, y que acá no nos podemos hacer los tontos y que la crisis se ha instalado de una manera terrible, son situaciones de vulnerabilidad extrema en las casas. Entonces yo te mostraba recién en el corte algunas fotos de lo que pasó el fin de semana anterior y las fotos que recibía de lugares que, sí, está bien, no están en la calle, están en un terreno y en muchos casos terreno propio, ni siquiera tomado, pero que están abajo de cuatro chapas. Entonces eso también es vulnerabilidad extrema y para eso también tenemos que tener políticas públicas. Básicamente, y cambiando un poco el tema, dejando un poco de lado lo que era el protocolo de la casa de regreso, hay que generar en esta situación de profunda crisis, hay que sostener a estas familias que han caído en una vulnerabilidad extrema, que han pasado de vivir humildemente a vivir en plena indigencia. Hace falta trabajo, trabajo, sí, tan sencillo como eso. Hace falta trabajo, hace falta una política de niñez que aborde la niñez realmente con seriedad, sí, y que los chicos tienen que estar bien alimentados y los chicos tienen que ir a la escuela y los chicos no tienen la culpa de nada, sí, porque a veces hablamos muy livianamente de gente que por ahí no está haciendo las cosas bien, pero esos son adultos. Los chicos no tienen la culpa de nada. Son víctimas. Entonces tenemos que tratar a esa niñez con mucho respeto, con mucho amor y con la contención necesaria y no mezquinar recursos para esos chicos que son el futuro. Entonces también en eso hay que tener políticas públicas. También para eso hay cosas escritas desde nuestro bloque. Pero bueno, es bastante difícil que, bueno, en este contexto también electoral, por ahí nos desacreditan bastante, cosa que lamento, porque pensando todos juntos podríamos lograr cosas interesantes, sí. De hecho, volviendo al protocolo anterior, hay otro proyecto muy parecido presentado por el bloque oficialista, que tampoco está aprobado, está ahí. Entonces, si todos vemos las mismas necesidades, ¿no es cierto?, no salgamos a desmentirnos unos a otros o hagamos las cosas bien, qué sé yo. Tal vez, por supuesto que en este año electoral cada uno querrá mostrar lo suyo y cada uno... Pero, por ejemplo, esto está escrito el año pasado, que no era un año electoral. ¿Se entiende? Correcto. Silvia, gracias. Muy amable. No, gracias a vos. Muy amable a vos. Muy amable. Silvia Nocey, concejal de Unidad Ciudadana, compartiendo aquí con nosotros este desayuno. Desayuno, bueno, que se ha extendido un poquitito más de lo habitual. Vamos al cierre, precisamente.